Buenas tardes, estamos aquí en un segundo videoprograma con la reforma de la casa de 1925. Ya encajamos la viga, como visteis en el anterior capítulo, que para mí fue hace un rato, porque yo lo único que he hecho ha sido ir a comer y volver a bajar. Ya tenemos aquí la viga encajonada, espérate, vamos a cambiar de cámara. Ahora sí, mejor, ya lo veis, vamos a ir preparando el cemento. Vamos a terminar de preparar el tema de la viga, recoger el escombre y bueno, ya una vez que está puesta la viga, pues ya podemos sacar tierra de ahí, ya que de ahí yo no puedo sacar tierra porque no tenemos la escalera provisional, entonces no puedo subir. Y hay huecos ahí dentro. Tengo la esperanza de que haya guardado algo aquí dentro. La mujer esa tenía muchos secretos. Como no tuvo hijos, lo hemos metido para aquí algunos. Y no lo sabemos. ¿Quién sabe? Bueno, eso ya lo veremos en un próximo episodio. Ahora, de momento, nos ponemos con el cemento. Yo creo que voy a hacer el cemento, porque mi padre no sabe. Fuera. A ver. Voy a echar el cemento. Dos de arena por una de cemento. O a lo mejor este verano cuando vino mi abuelo. Empezamos a tirar tierra de cemento. Digo, pero ¿estás contando las palas? No, tú tiras ahí. Y las tirábamos todas sin control ni nada. No sabíamos cuántas las de cemento y cuántas las de cemento. Las tirábamos y dentro sin control. Madre mía. Pues esto vamos a echar todo el saco, este. Esto es medio saco. Échasele. Échasele. Esto va para que hay que... Venga, ayúdame. Échalo ahí. Va a hacer un peritiano. Sin control, sin control. Sin control y sin control está cayendo el suelo. ¿Eh? Si está cayendo el suelo. Sube la misma para arriba. Venga, sube. Más, más, más. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Eso es un peritiano. Ahora sí en control lo estamos haciendo. ¿Eh? Otra vez. Dejátele a la virgo. Esto va a subir. Puedes una paleta y un poco de... Puedes ver, porque esto va a ser... ¿Eh? 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 Tiene grava Tiene un buen cemento fuerte Con grava Como el migón Para que aguante ahí toda la vida Esto ya está Echa, echa, echa Ya no hay la charla ¿Para que aguante? Echa, 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 echa Echa, 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 echa Te digo yo que no Que no Eso ya no vale para mí Que buena Ahora echamos más en esto A quien se lo cubre Echa la pala Yo lo hago montando las paradas Pero si se pone a echar ahí Sin control El cemento y arena Pues ya pasa ahora lo que pasa Porque es más difícil Está perfecto Acabo de enseñar el cemento Acabo de enseñar el cemento Que tengo muchos bañiles ahí Los suscriptores que escriben yo Que hay bañiles por doquier hay muchos Y tenía que ser un saco entero El cemento Pues ya se ha perdido Este cemento que se salió Un cemento Venga vamos a echar otro sal No, más aquí para hacer ¿Va a sobrar? No, pero echamos más palita de cemento Porque esté más fuerte ¿Va a sobrar todo el cemento? No, no va a sobrar Y vamos a echar un paquete un poco más fuerte solamente Va a sobrar Venga, coge Que me ha hecho risa una cosa Que no lo puedo decir en cámara Porque entonces yo mismo Venga, vale, ponlo ahí Ahí se va a sujetar Lo censuraría Lo censuraría Vale El videoprograma A ver, la paleta ¿Y la paleta? ¿Y la paleta lo tienes aquí, hombre? No, no, y se ha contenido otra Ahora os voy a enseñar Cómo echar cemento En una... En un hueco ¿Dónde está el ladrillo? Hay que poner varios ladrillos Sí, 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 sí ¿Dónde está el ladrillo? Lo voy a enseñar Lo ponemos aquí Hay que poner más piedras Porque si no... Primero vamos a meter un poco de cemento Y habría que mojarlo un poco Eso es Que no se borre Hay que humedecerlo Aunque haya echado uno Pero bueno, échale y... Agua Tapa caragua A ver A ver Simplemente tenemos un cable eléctrico Así vamos a salir... Hay que ponerse botas de seguridad siempre Aunque yo no las llevo Pero hay que llevarlas Pero yo no Y esta mañana La viga se me ha caído contra el pie Y claro, pues ha hecho daño Y del cabreo Pues tiene que tirar una silla para ahí Bueno Vale Vale, esto ya tiene agua A ver Vete roca Vete roca Bueno venga Ve a echarle el tubito Que se vaya a ver Ahí Y así vamos rellenando el hueco Venga Es como que dices que la eche Así Con la paleta Es un enredo Bueno venga Pues echa como sepas Esto se hace así Claro Da igual si... Yo he visto que se echa así como dicen Venga, está bien Pero para aquí Así Hala Así Eso Yo creo que así se derrota más Eso Eso Vete más piedras, no? Eh? Vete más piedras Sí, a ver A ver A ver Vete más roca Eso está aquí Hay que echar para allí para el fondo Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... A ver que no echa para allí para el fondo Hay que ponerlo más Muy bien hecha Jajaja Muy bien, a ver A ver Ahí está A ver Ahí... Y pújale para adentro algo A ver Ahí... Pújale para adentro algo Ahí... Ahí... Ahí está Muy bien Así... Bueno, en el techo sí lo hice Tiene que ser así Como está echando ¿Y aquí? Tiene que echar un buen pegote Tiene que echar... Bueno, ahí lo voy a echar así De breve Ahí lo voy a echar así 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 A ver Ahí lo voy a echar así A ver Si suena ese burro ¿Y quién es el burro que suena para ir? Puro mañana No sé quién es ese burro Bueno, ahora veamos cómo termina este trabajo Venga Aquí te falta un poquito más Venga, hecha Hecha un poquito más aquí No sabemos Qué pasará Qué pasará Qué misterio Ahora Puede ser mi gran noche Muy bien Muy bien Tienes que fraguarlo un poquito Y después ya se lo pilla un poquito Pues esto ya lo creo que Venga No creo que de qué hay A ver Vamos a echarla aquí ya 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 Que tiene poco No, pero si es que este No, no ¡Que me viene abajo! No, pues lo tienes que dejar Que vaya traguando Y cuando esté un poquito más duro Véalo Ya está ¿Ahora ya? ¿Logo ya? Sí Sí No, o sea, yo No se lo vea ni Quiere mi padre que lo veáis Y cómo se echan la cubeta Que se echan la cubeta Muy bien Muy bien Hay que tener un poco Por aquí, dentro de otro lado. Vamos a dejar un poco que se vaya secando y ya lo haré así. Empecemos a gastar la terla aquí dentro. Escúcheme, espérate un momentito. Hay que meterlo con la mano. Sí, ahora ya queremos echar el tema un poco. No podemos tenerlo. No sé dónde está. Hay que humedecer. Es poco. Es verdad. Déjame. Es que esto, mirad, para ver si se puede grabar. Es que se veía como es. Es que hay que meter el cemento con la mano. Bueno, ven quedando. ¿Dónde? ¿Cómo? Con una mano quieres que meter. ¿Está bien? Sí, con la mano. Porque si no... Yo no puedo meterlo de ninguna otra manera. ¿Cómo lo voy a meter? No. Que lo meto. No, pero tiene que ser con la mano. No, 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 no. Va por la mano. Ya está. Ya está. ¿Está puño? Ya está. Está dentro. No queda otra. No queda otra. Te haces unos pilotes. No, no, no. Espérate. ¿Mete piedras? Sí, también. Ven, cógelá. Antes hemos metido piedras para reforzarlo. Eso es como si es para dentro de hondo. O sea, ha hecho un agujero gigante. Mete esta piedra todita. Coge. Sí, sí, coge, sí. Pues venga, mete el piedra. Que quepa. Ahora sí. Más, más. Métela más adentro, ¿no? Te has metido hasta adentro de todo. Más. Más. No, no. Ya no entra más. Venga, pues. Veremos a ver si nos ha entrado. La cubeta está entera al navuero. Ese gigante que has hecho ahí. Pues seguro que entra. ¿Podríamos guardar un mensaje secreto, Paul? Por secreto yo ya no, porque lo estáis viendo en mi persona. Más piedras. Ahí estamos ahí. Otra pilote. ¿Qué pasa? Mete piedras. Más, más. Eso es chico. Esto no hace nada. Ya, ya, ya. Eso nada. Bueno. Pues seguimos enseñando cuando ya llevemos esto más lleno. Pues si no... Eh. Nada. Que... Bueno, vamos a enseñar aquí. He ido metiendo aquí todo el cemento por atrás. Por delante. Y he colocado las dos piedras. Las dos piedras aquí. Y ahora vamos a tapar. Espera. Vamos a enseñar. Está ahí. Está por limpiar el ladrillo. De los que hemos quitado, porque lo vamos a meter ahí. Para tapar el agujero del... del tema de las aguas. A ver. A ver. Esto sí va. Ahora, ahora después le paso otra vez. Porque no me ha quedado bien del todo. Tampoco es que ahora ya he hecho muchas veces. Entonces... Vamos muchas. No lo he hecho nunca. Entonces... Bueno. Ahora ya vamos a dar. Y por cierto, esto... Aquí veis. Esta altura, ¿no? De la cabeza que... Es bajo. Pero... Acordaros que aquí todavía no hemos quitado la tierra. Entonces... Por eso os doy la cabeza. Una vez que vaciemos... De tierra esta parte, ya no vamos a darle la cabeza. Vamos a tener una altura... Normal... Tiene cemento. Una altura buena. Como tenemos aquí en este caso. Bueno, aquí... Tiene encima de toda la tierra. La puerta puede ser mucho más alta que mirar. Tiene espacio, pero... De momento es la puerta también de las más altas que es de la calle. Porque hay casas que están reformadas aquí que tienen unas puertinas así. Preguntosas. Bueno, como veis aquí... Hemos echado todos los cementos allí. Y esto ni me he acordado. Vamos a darle... Esto para disimular... Un poquito. De todas maneras... No es definitivo. Entonces... No pasa más. Como yo le digo... No pasa más. Hay que darle siempre para arriba. Supuestamente, me han dicho. Porque... Si das para abajo... Lo chapa. Lo tiras. Y creo que así. Provisionalmente... Claro... Esto todo... Obviamente no me ha quedado así. Eh... Mira... Ahí ya hemos puesto... Esto... Los... Los... Los ladrillos que quité de aquí. Bueno... Lo ha puesto mi padre eso de ahí. Mientras yo hacía lo de otra parte. Que ya ha quedado... Bien. Pero vamos a ver. Vamos a hacerla. Bueno... Esto lo he dicho ya. Bueno... Esto es la venga. El sujeto... Y se cae... Y se mata. Y esto es lo que sujeta la pared de arriba de... De la cocina. De la cocina. Bueno... Cocina y comedor. Que arriba va a ser una habitación. Que luego va a ser aquí esto. Así que nada. A ver... Ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar tierra. Eso ya no lo voy a grabar. Así que nos vemos en un próximo episodio. Que ya será quitando la escalera. Así que un saludo. Y hasta otra.